Hay indignación en Colombia por la broma tan pesada de un influencer a unas personas de la tercera edad y a desamparados. Pues lo peor de este caso es que habría atentado contra la salud de esas personas tan vulnerables, según lo consideran las autoridades. Diana Rincón tiene los detalles. Jay Tommy está en la mira de las autoridades por un polémico video en el que hizo comer paletas de jabón a varios adultos mayores y habitantes de calle. ¿Qué le parece la paletica a Don Lee? Excelente. En el video que se viralizó se ve como el influenciador compra barras de jabón que luego cubre con chocolate para que lucieran comestibles. Y luego sale a la calle a repartirlas con el nombre de Bonja, asegurando que se trataba de una nueva marca de helados. El señor va a probar nuestro producto de manera gratuita con tal de que nos diga la opinión. Las imágenes generaron indignación en redes y varios grupos se propusieron bloquear las cuentas de Jay Tommy. Y en tras el escándalo aseguró que no tuvo la intención de hacer daño. Y perdón si les tengo que pedir, perdón si les tengo que pedir a las personas que de la manera correcta me hicieron ver que ese video antes de entretener muestra cómo se atenta contra la integridad y la salud. Sin embargo, la fiscalía ya había iniciado una investigación por delitos contra la seguridad y la salud pública a Jay Tommy. A la mujer que cargaba las paletas y a Gilad Harp, quien en las imágenes aparece ayudando en la preparación y quien aseguró que todos los participantes tenían conocimiento de la broma. El público fue escogido al azar. Las personas, sea antes, sea después del video, se les dice que es jabón. Se les ofreció un dinero al colaborar y ellas accedieron. Tras ofrecer una disculpa pública, Gilad decidió entregarse voluntariamente a las autoridades. Recibió una multa de 600 dólares y continúa vinculado a la investigación. Yo como persona responsable, pues me comprometo a pagar por la pena que me pongan. Pues porque la verdad sí, sí sé que cometí mal y pues como hombre yo sé que tengo que aceptar mi error. Jay Tommy ya había sido capturado en el pasado por sus bromas pesadas y ahora nuevamente es buscado por las autoridades. Quienes aseguran que podría tener una pena entre los 5 y 11 años de prisión. Muy sabrosa, muy bien. Otro, otro modito. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Una vez que reconocieron su error, los involucrados hicieron un llamado a los creadores de contenido de redes sociales para que no pongan en riesgo la salud de nadie por conseguir seguidores. O mejor dicho, no hay que hacerlo nunca. Claro, es una broma de muy mal gusto y la verdad que esto no se debe hacer a nadie. Gracias.